... Hoy hemos tenido un encuentro insular donde Tenerife, simpatizantes, afiliados, afiliadas... ...más de 1500 personas nos hemos dado cita en el Magma, Tenerife, en el sur... ...y hemos reivindicado que no nos sigan tratando como una colonia... ...que no nos sigan dando el trato de desprecio que hemos soportado a lo largo de estos cuatro años... ...que el carnet de partido del PSOE no impere, que no se gobierne desde Madrid, Tenerife y Canarias... ...y hemos exigido que el tiempo que nos queda de aquí hasta mayo... ...se levante la cabeza bien alta y se exija la justicia para Tenerife y para Canarias... ...no aguantamos más, Tenerife está paralizado, triste, inactivo y necesitamos futuro... ...y el único futuro es coalición Canarias, es gobernar el cabildo insular otra vez... ...y por supuesto, como ha quedado y claro, que Fernando Clavijo vuelva a ser presidente... ...del gobierno de Canarias en mayo del año 2023 y no podemos hacerlo solos... ...Canarias te necesitamos, Tenerife te necesitamos, formando equipo lo vamos a conseguir... ...veo a la gente emocionada, dañada, cansada y harto... ...y por eso hoy se han dado citos aquí más de 1500 personas exigiendo justicia para Tenerife y para Canarias... ...el entusiasmo es fruto del cabreo, del malestar, del abandono que hemos soportado estos cuatro años... ...y nos están pidiendo una cosa, vuelvan a gobernar y hoy digo bien alto... ...volveremos a gobernar en mayo del año próximo. Pues hoy arrancamos fuerte para recuperar la ilusión por nuestra tierra, por nuestra isla... ...y sobre todo porque no nos podemos resignar y tenemos que luchar porque vamos a gobernar... ...a partir de mayo porque Canarias, Tenerife nos necesita y nos necesita fuerte y con equipo... ...los equipos de los mejores y bueno, no puedo mejor arranque que esta ilusión en el sur de Tenerife... ...con hombres y mujeres que ganamos las elecciones anteriores y que con pactos nos quitaron... ...pero que esta vez vamos a devolver a Tenerife el liderazgo que le corresponde... ...y a Canarias la dignidad y la ilusión. Bueno, yo tengo que agradecer a muchos portavoces de la oposición que me hayan llamado... ...que hayan dicho que para ellos es una mala noticia, pero gente que me respeta y que me valora... ...pero sobre todo porque me hace muchísima ilusión volver a la política canaria... ...y sobre todo integrarme en un equipo que va a necesitar Canarias y Tenerife en los próximos años... ...en el Parlamento de Canarias con el equipo que lidera Fernando Clavijo a nivel nacional... ...y que espero Rosa Dávila a nivel insular. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias a todos por estar aquí cubriendo este acto... ...creo que es un acto de fortaleza, más de 1500 personas vamos a reunir hoy aquí en el Magna... ...en el centro de congresos del sur de Tenerife, ya tuvimos uno previamente en el norte... ...y desde luego eso demuestra la fortaleza, la dinámica de nuestra formación política de coalición canaria. La organización de Tenerife siempre ha sido ejemplar, siempre ha tenido mucha capacidad... ...no sólo de convocatoria, sino de ilusión y hoy, precisamente justo el día después de que ayer... ...me haya designado el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria como candidato a la presidencia de Canarias... ...pues para mí es un honor poder estar con todas mis compañeras aquí y desde luego una responsabilidad. Yo creo que la ciudadanía se ha dado cuenta de lo que es tener un gobierno de Canarias... ...y unas instituciones que ponen por encima de las siglas políticas los intereses... ...y los problemas de los canarios y de los tinerfeños, creo que en este caso... ...tanto el Cabildo como el gobierno de Canarias no sólo no han estado a la altura... ...sino que han estado más preocupados de los juegos de poder de Pedro Sánchez... ...para mantenerse en la Moncloa que de resolver los problemas de los canarios... ...y desgraciadamente van a venir momentos muy difíciles para Europa, para España y también para Canarias... ...y ahí se necesita que Canarias se gobierne desde Canarias, no podemos ser una ficha más en un tablero... ...de un jueguito de estrategia, insisto, de Pedro Sánchez o de Alberto Núñez Feijó... ...necesitamos que Tenerife se gobierne desde Tenerife, que no tenga que estar pidiendo permiso... ...a sus jefes de Madrid para qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se puede decir... ...o qué es lo que se puede criticar o no. Tenemos ejemplos evidentes, nos han dejado tirados con la inmigración... ...nos han dejado tirados con el transporte público, hoy los jóvenes estudiantes, los trabajadores... ...se pueden trasladar a la península de manera gratuita y aquí tenemos que seguir pagando el 50%. Nos han dejado tirados en los presupuestos, nos han dejado tirados con la sentencia de carreteras... ...que digan lo que digan y repitan lo mismo, sigue sin venir el dinero. Necesitamos, insisto, hombres y mujeres que puedan elevar la voz con respeto y educación... ...pero que puedan elevar la voz en interés de los problemas de los canarios. Bueno, yo creo que al final denotan mediocridad. Los adversarios políticos, que no los enemigos, los puedes tener... ...pero nadie puede poner en duda no sólo la capacidad de Ana Orama, su experiencia, su coraje... ...y su hoja de servicios a la hora de defender a Canarias. Elevando la voz donde nadie elevaba la voz... ...donde todos estaban callados y agachaban la cabeza, salía esa gran mujer para defender a los canarios. A partir de ahí, yo entiendo, entiendo que viene la política más valorada de toda Canarias... ...y que a ellos les genere miedo, pero no tienen por qué descalificar a una adversaria política. Yo siempre digo, no tengo enemigos en la política, tengo adversarios. Creo que tenemos que ser capaces de entendernos por el interés general de Canarias. Eso no está exento de que le critiquemos y digamos lo que no nos gusta, lo digamos. Pero desde luego nadie puede discutir la valía y desde luego para mí, no sólo... ...y todo el mundo lo sabe porque empecé con ella en La Laguna, ha sido mi mentora política... ...sino que desde luego nadie puede poner en duda el compromiso y la lealtad de Ana Orama con Canarias. Bueno, yo creo que al final estamos hablando de incapacidad. Nosotros hemos condenado, no sólo en comunicados, sino también en el pasado día, en el Pleno del Cabildo... ...nuestro portavoz, Carlos Alonso, yo creo que fue muy claro. Nosotros creemos que el patrimonio se tiene que proteger, creemos que las cosas se tienen que hacer bien... ...y en este caso, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Adeje, el Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife... ...y el Partido Socialista en el Gobierno de Canarias están haciendo las cosas no mal, sino rematadamente mal. Ellos son los que tienen que dar las explicaciones. ¡Gracias!